Desde que llegué allá, comenzaré a enviarte dinero. Voy a trabajar duro, fuerte, para enviarte dinero. Vamos a poner un negocio de préstamo. Cédula. Claro, mi amor. Bueno, mana, yo confío en ti, todo lo que tú me digas. Por eso, cariño. Tengo que llevarme de ti, porque si a ti te está yendo también. Ya tú sabes. Ay, si a ti supiera lo que yo voy a hacer con ese dinero. Yo ni voy a fregar, ya, güey. Que fregue otra, yo le voy a pagar porque yo tengo dinero. Y para dónde vuelve hoy también, de fiesta. No, de fiesta no. Arreglarme las uñas. El pelo. Pero, linda, Dios mío, ¿y esta montura? Arreglarme, cariño. Me está yendo de mar a dicha. ¿Cómo va a ser? Ay, sí. Tú se te ve ella. Y pensá en ti. Ay, mi niña. Yo sé que no hay palabras de consuelo en este momento. Que los dos estamos destrozados con esta situación. También sé que no podré cumplir con el papel de una madre, como se dice. Te valeré todo lo posible como un padre imperfecto, de que no te falte nada. Voy a trabajar fuerte. Te quiero, padre. Yo también te quiero. Ay, papi. Tan rápido. Sí, hija. Yo sabía que usted se iba para nosotros. Pero... Amor, tengo que aprovechar esta oportunidad. Te prometí que haría lo que sea para darte una mejor vida. Desde que llegué allá, comenzaré a enviarte dinero. Voy a trabajar duro, fuerte, para enviarte dinero. Vamos a poner un negocio de préstamo. Ah, pero si es dinero. Mira, yo envío dinero desde allá y tú vas administrando todo aquí. Pero cuenta conmigo, te sabes de una vez. No quería dejarte, pero es necesario. Sí, papi. Te sabes, trabajo es trabajo. Enseñar, te enseñé cómo cuidarte para que no me desfraude, ¿verdad? Nunca jamás en la vida. Cuidado, papi. Cuidado, te amo. Cuidado. Claro, papi. Mándame mucho dinero que yo sé lo que voy a hacer con todo ese dinero. Si acabo de ser pobre. ¿Cómo que no está mi papi? No le envío mi dinero. Mira, van a ver. Pero, papi. Bendiga, mi hija. ¿Y usted cómo está? Dígame. Ya me mandé dinero. Sí, estoy llamando. Sí, estoy llamando para decirte que así fue. Es una bendición. Te encontré mi trabajo aquí. Me ha ido muy bien y te mandé ya los primeros 100 mil dólares. Y me hiciste el negocio de los préstamos. Ay, sí, papi. Qué bueno. Mire, no le voy a fallar. Usted sabe que puede contar conmigo. Hablamos que de una vez me voy a buscar ese dinero. Usted sabe para empezar a trabajar. Así es, mi hija. Bye, bendición, papi. Te avisa que cada vez que te reposite. Sí, papi, está bien. Ok. Ay, si ella supiera lo que yo voy a hacer con ese dinero. Yo ni voy a fregar. Ya, pues. Qué frío que otra yo le voy a pagar porque yo tengo dinero. Y cuidado. Pero, linda, Dios mío, ¿y esta montura? Para mí, cariño, me está yendo de maravilla. ¿Cómo va a ser? Ay, sí. Tú se está bella. Y pensé en ti. ¿Tú sabes? Un negocio. ¿Qué es este auto? Este auto tiene que volar tan bonito que está. Ay, sí, pero dime. Te lo vas a comer, déjame hablar. Pensé en ti. ¿Qué pasó? Me está yendo de maravilla. Y vine, tú sabes, para darte una manita porque te veo como que... Iba para el médico, tú sabes, estoy media chacosa de salud. En igual, mi amor, hay una super mega oferta de dinero, 200 mil y pico de pesos. Solamente necesito tu cédula. Y sin mucho preguntar porque si no te dejo como tú estás. ¿La cédula? Claro, mi amor. Bueno, mana, yo confío en ti, todo lo que tú me digas. Eso es un gran curso, cariño. Tengo que llevarme de ti porque si a ti te está yendo tan bien. Ya tú sabes, yo nada más vine por esta. ¿Y te puedo buscar la cédula de mi mamá y de mis primas? Claro, pero rápido, tú sabes, antes que se acabe esa oferta. ¿Yo te la llevo a tu casa entonces? Está bien, cuando tú quieras. Si eres tanto dinero. Está bonita la nave. Gracias. Ya, te la voy a comer. Bye. Bye, bye, que te vaya bien. Gracias. Gracias por confiar en mí. Ambiale esa foto al papi de la cédula para que me deje tranquila. Yo le doy una cartera allí y lo voy a llamar de una para que me mande su monía. Que usted bendiga, mi hija. Ay, papi, bendiciones. ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Hola, papi, por favor. Necesito que me haga un depósito. Pero rápido, porque tengo unos clientes VIP que están, ya usted sabe. Esos clientes son, mira. Ah, no, 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 eso es, son. Oye, sus mandatos son órdenes. Yo saco permiso aquí, busco ese dinero. Y esos dólares estarán ya en ocasión. Papi, papi, sí, mira, papi. No se preocupe. Papi, mira, se está como cortando. Por favor, solamente envíame el dinero rápido, que esos clientes lo están esperando. Y no quiero perderle, porque son muy buenos. Sí, 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 mi hija. Ay, Dios. Te voy a depositar 50 mil dólares. Bye. Bye, bye, bye. Si supiera por qué que yo quiero ese dinero. ¿Y a cuándo me disparaste a mí? Paga todo lo que lo quiero. ¿Qué es lo que él dice? Hola, Katherine. ¿Y para dónde vuelve hoy también? ¿De fiesta? No, de fiesta no. Arreglarme las uñas, el pelo. Mira, sobre eso venía yo a hablarte. Tú tienes que considerar un poquito más a tu padre. A mi compadre, porque en Estados Unidos no se consigue el dinero en los canales, ni arrancándole ojo a las matas, ¿oíste? Y tú estás damada de fiesta en fiesta, de fiesta en fiesta, agatándole todo el dinero. Y el pobre compadre, ni una botellita de agua por allá se toma. Y tú vacilándotelo todo, toda la noche de fiesta y de compra, de tienda en tienda. Ya, ¿terminó? Periodista tiene que ser. Usted está allá, compadre, que usted está hablando tanta vaina. Usted sabe cómo papita. Usted no sabe, no está pasando hambre, porque qué pasa, hambre no trabaja. Y bastante dinero que me manda. Ya ser hija de él, míreme. Riquita, si hay dinero, lo gasto en lo que necesite. No se mete en mi vida. Deje estar comiendo boca para estar hablando. Claro. Hija metiche. Mírala. La vergüenza, pero no te preocupes. No te preocupes. ¿Cómo que no tiene fondo? Un momento. ¿Qué pasa? Hello. Oye, necesito hablar contigo urgentemente. Necesito dinero, quiero un préstamo. Obviamente yo te doy el papel del carro, que lo que a ti te pasa, tú sabes que conmigo eso no corre. Claro, tú me vas a hacer préstamo. Mira, estoy comprando una cadena aquí, loco, que todavía tú sabes, es desesperadísima. Dale, yo te lo doy el papel. Claro, del carro. Está bien. A mí se préstamo, ya tú sabes. Bueno, gracias. Ay, Dios mío, ¿qué yo voy a hacer cuando mi papá me reclama a mí? Estos son cuartos. Y yo, mira, como una loca, de que comprando vainas raras, carteras, robos. Ay, Dios mío. Nada, cuando él me pregunte, que lo preste, ahí tiene que creer en mi vida. ¿Y cómo está mi muchachita bonita? Ay, linda, linda. ¿Y qué pasó? Feliz, papi. Ay, emocionada que estoy... No te veo la emoción. Ay, no, me estaba recostado, esto es algo. Ay, hija, mira, estoy tan emocionado porque he trabajado demasiado en su hielo, agua, nieve. Y no me importó que fuera de día, de noche, para enviarte ese dinero para acá. Y ya con esos millones que tenemos aquí, podemos vivir. Y te tengo una sorpresa. Ay, más sorpresa. Vengo de retirada porque, ajá, dime, si nosotros ya tenemos para vivir, ¿qué yo voy a buscar para allá? Me quedo en mi casa con mi hija, compartiendo tiempo de calidad. Ay, qué bueno. Y esta casa, no te había dicho, es de la comadre. Ay, por el fruto debido decirme. Y con el dinero que yo te he mandado, podemos comprarla nuez. Saludo. Ay, oye, permiso, papi, dame un momento. Antes que tú me digas, vengo a hablarte con relación al préstamo, que ella tiene seis meses por el mismo palo que no me paga. ¿Qué vamos a hacer con eso? No tengo que ver el paso, tú eres alto de esto ya. Estoy cansado, te voy a dar un viejo para acá. No, 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 ven para acá no. Tú me resuelves con mi dinero y yo por aquí no paso más. Papi, tranquilo. Recuerda, recuerda, por si se te olvida, que tú me firmaste un pagareno tarea, donde todos los equipos de esta casa están en garantía, al igual que el carro. Hija, hija, ¿qué es lo que pasa? Nada, papi, tranquilo, que solo resuelve la solución. Resolvemos nosotros no. Mi dinero o me llevo el carro, como tú quieras. Pero hoy, 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 vamos a buscar una solución a este préstamo. Sí, es un hombre, claro, es un hombre que está abusado de ahí, porque todo lo que siempre te manda a ti, tú no te vas para la discoteca, bebé, te lo andás, janguiás y de todo. Entonces me cojo un préstamo a mí también y tampoco me lo va a pagar. Yo soy yo, pero venga acá. Tranquilo, papi, yo voy a resolver, no, papi, tranquilo. Hija, hija. Yo no sé el problema que usted tenga, yo me llevo el carro, cuando me pague lo pueden buscar, si no, se quedó. Tranquilo, papi, mire, yo lo voy a resolver y se lo prometo, papi, se lo prometo. Hija, qué es lo que tú hiciste. Tranquilícese, por favor. ¿Qué fue lo que tú hiciste? Siéntese, siéntese. ¿Qué fue lo que tú hiciste, hija, con el dinero que yo te mandé? ¿Qué fue lo que tú hiciste, hija? Ay, papi, mire, yo te lo juro que le voy a pagar, por favor, mire, tranquilícese. Hija, yo venía a comprar una casa para nosotros, hija. Papi, yo me llenaron los ojos, me volví arrogante, me puse loca comprando. Hija, yo venía a cumplir el sueño de tu mamá, a comprar una casa, hija, ¿qué tú hiciste? ¿Qué tú hiciste? Perdóname, yo te voy a pagar, te lo juro, papi, por favor, perdóname. Sí, sí, sí. ¡Papi! ¡Papi! ¡No! ¡Papi! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Papi! 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 ¡Ay, Dios mío, qué yo hice! ¡Dios mío, Dios mío! ¿Qué voy a hacer? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¡Ay, Dios mío, déjenme los diqueses! ¡Señor Aurelio! ¡Llama, por favor, llama! ¡Señor Aurelio, yo sabía que algo le iba a dar al señor Aurelio, con la forma en que tú vivas! ¡Papi! ¡Ay, Dios mío! ¡Llama, papi! ¡Sí, por favor! ¡Sí, un señor que se desmayó! ¡No! ¡En La Palma! ¡No, en la Palma! ¡Calle 3, número 20! ¡Sí, por favor, urgente! ¡No tiene pulso! ¡Por favor, urgente! ¡No me hagas más preguntas y vengan! ¡Ay, Dios mío! Rogelio, ahora está llorando, ¿verdad? Ahora está llorando. Yo sabía que algo le iba a dar al señor Rogelio, con todas las barbaridades que está así aquí. ¡Señor Rogelio! ¡Por favor, mírelo, está frito! ¡Oh, Dios mío! ¡Déjalo respirar, que te tengo listo! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Y tú, para dónde viene? ¡Ay, buenas! Yo ven a buscar mis cosas, por favor, y algunas cosas de aquí, de mi casa. ¿Pero cómo que tu cosa? Tu cosa no te la voy a entregar, ¿sabes por qué? Eso se la voy a dar a las personas a las cuales tú le debes tanto dinero para que por lo menos no lo pierda todo. Nada de lo que hay aquí, te lo entregaré. Y recuerda que esta no es tu casa. Que esta casa, tú viviste en ella porque se la apreté al compadre. Pero si yo hubiese sabido que tú te iba a dar de la forma que te diste, hace tiempo que tú no hubieras vivido aquí. Mire, yo sé que me volví arrogante, pero el dinero, pero por favor, déjeme entrar, al menos mi ropa. A mi casa no. A mi casa no. Vuelvo y te recuerdo que esta casa es mía. Y te repito que la ropa se la daré a las personas a las cuales tú le debes tanto dinero. Pero no me da eso. Aunque sea la ropa y un vasito de jugo de agua. Dije que no. Esta es mi casa y tú no vas a entrar. Wow. Así que ve a ver. Sí, así mismo. Así que ve a ver para dónde coge. Eso te lo ganaste de la forma que trataste a tu padre. Y tanto que te lo aconsejé. ¿Entendiste? Dios mío, mírame la situación que me encuentro ahora por mi arrogancia. Por unos miserables pesos que al final no los tengo ahora mismo. Me porté tan amargo, mi papá, que tanto trabajo. Para darme lo mejor y al final yo no valoré eso. Me volví arrogante. No me llevé de consejo. Y mírame ahora donde estoy. Sola. Con hambre. Con frío. Ay, Dios mío. No me queda nada. No me queda nada. En serio, voy a dormir aquí. Qué pena. Conmigo misma. Conmigo misma. Qué pena. La Biblia dice, honra a tu padre y a tu madre que sea el primer mantamiento con promesa para que seas de largos días sobre la paz del planeta Tierra. Sin embargo, la realidad que estamos viviendo en este tiempo discrepa mucho de lo que Dios te manda. Estamos viendo muchos hijos rebeldes que se mueven ajenos a lo que Dios establece en su palabra y deshonran a sus padres en todo el sentido de la palabra. Como pudimos ver en esta historia, aquella jovencita no valoró el esfuerzo que su viejo hacía para enviar remesas desde los Estados Unidos con la intención de crear un mejor futuro. Mal gastó y derrochó todo aquel dinero. Y desafortunadamente esto creó un impacto en el corazón del padre y el mismo perdió la vida. Aquella joven despertó a la realidad de que había perdido a alguien valioso, su papá, su viejo, por causa de que no supo actuar cuando debió actuar de manera diferente. A ti te digo, jovencita, jovencito, honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien en la vida. Si no, sobre tu vida habrá una horrenda expectación de juicio. Dios les bendiga.